Para que tú puedas ver mis vídeos, si no haces esto, YouTube no te va a avisar, así estés suscrito, ojo, no te va a avisar si no haces esto. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos, yo soy Alexo, ella es Aide Valentina, y esto es... Mundo de Alexo Y esto es el mundo de Alexo, claro que sí, y pues el día de hoy les voy a hablar sobre que YouTube ha cambiado su manera de publicar los vídeos, su manera de mostrar los vídeos a ti, a ti el que está suscrito al canal, y entonces ha cambiado, porque YouTube antes usaba un algoritmo básico y ahora optó por una red neuronal, esto quiere decir que las cosas han cambiado mucho y es como un prototipo que están probando y a veces no te va a mostrar los vídeos que yo suba, así estés suscrito, no te lo va a mostrar, porque la red neuronal, no sé qué, está en fase de, digamos, de prueba, por decirlo así, y entonces hay mucha gente que me ha dicho, oye Alexo, ha subido varios vídeos y yo no los he visto, no me llega la notificación, no me llega, no me llega, no me llega y entonces YouTube quiere mejorar la calidad de su servicio, pero al mismo tiempo como que la empeora momentáneamente, porque esta red neuronal no está completa y pues por eso no te muestra los vídeos, pero aquí te traigo, para que tú puedas ver mis vídeos, si no haces esto, no va, YouTube no te va a avisar así estés suscrito, ojo, no te va a avisar si no haces esto, así que bueno, vamos a facilito, es súper sencillo, súper fácil, lo voy a hacer en este momento con otro canal que yo tengo, para eso necesito estar acá en la pantalla, como pueden ver, este es mi canal, aquí yo no lo puedo hacer porque yo no me puedo autosuscribir a mi propio canal, pero lo que voy a hacer es cambiar de cuenta, aquí estoy en el mundo AlexoPlay, como pueden ver, yo estoy suscrito a este canal, yo estoy suscrito, pero sin embargo, no me llegan notificaciones, yo he subido varios vídeos y no me llegan aquí puedo ver que en la campanita dice algo, y pues como pueden ver, no hay nada referente a Mundo Alexo simplemente son comentarios y tal, pero no me llega, porque la red neuronal le dice a esa cuenta oye, no, no sé, no te voy a mandar nada, a menos que, a menos que, a no ser que, como dice el rubio, a no ser que, aparte de estar suscrito, que ya yo le di a suscribir simplemente para el tutorial, o sea, si no quieres suscribirte se lo quitas, ¿verdad? anular suscripción, pero no, eso no lo hagas, déjalo tranquilo, eso no lo hagas, déjame poner esto más grande para que la vean más personas no, así se fue mucho, aquí mira, esta campanita ¿me entiendes? entonces, si yo le doy a esta campanita recibirás todas las notificaciones todas, si tú la quitas ya no recibes notificaciones así funciona YouTube ahora así tú estés suscrito, pues no te va a decir, mira Alexo subió un vídeo, míralo, no te lo va a decir si no, que tienes que colocar sí o sí, la campanita y ahora sí, cada vez que yo suba una publicación cada vez que yo coloque en la comunidad algo cada vez que yo coloque y suba un vídeo ahí sí es que te va a avisar, ¿ok? si no le das a la campanita no va a pasar, o sea, mucha gente me ha dicho oye, yo pensaba que tú no subías más vídeos porque no me llegaba la notificación entonces, esto es lo que está pasando por favor, háganlo es facilito, simplemente irse a mi canal coloca Mundo Alexo en YouTube al lado de la palabra suscrito ticketing y le das a la campanita y listo, ahí vas a poder optar por ver todo lo que yo suba los vídeos, la comunidad todo, todo te va a salir y así es más chévere porque, porque sí o sea, no sé por qué YouTube hace eso en realidad pero bueno, si quieres ver todo mi contenido por favor, dale a la campanita si me quieres apoyar en YouTube por favor, dale a la campanita que no se te olvide suscribirte y darle a la campanita si es la primera vez que estás viendo este vídeo suscríbete primero y luego le das a la campanita pero si ya estás suscrito dale a la campanita necesitamos que todos los mundos Alexianos le den a la campanita eso es todo y los dejo con la canción del mercenito chau chau dale a la campanita por favor piripi 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 soy un mercenito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar en mi navecita dando vueltecitas voy pa' Machu Picchu a aterrizar Mario Alexianos un mes de la campanita una marea un mes de la campanita en mi navecita y es que estas las